¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ay, venida! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Ay, venida, vaya! ¡Sulte a la puta! ¡Ahí está! ¡Vaya, qué bonito! ¡Sulta, poquitas! ¡Venga, cumpla! ¡Vaya, venida, comí! ¡Ay, venida! ¡Vaya, venida! ¡Vaya, venida! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Vaya, qué bonito, qué bonito! ¡Abre el calcetón, cargadose! ¡Y el banco se está monta muy bonito, con cuecitas! ¡Ay, qué bonito! le responde el toro... Y el chamaco que se agarra, el chamaco de la perra, está pegado al chamaco ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Qué chulada me estoy viendo! ¡Ay, este es el muchacho! En esta bonita monta que nos regala Nos vemos muy contentos, orgullosos, de estos muchachos Y quiere a Tolero, quiere a Tolero el muchacho, dice El jinete quiere a Tolero Las amores, tenganlo más pendiente, tenganlo más pendiente Cuando el jinete se vea de lado, tiene que ver cabezales, compañeras ¡Vaya, qué chulada! Gracias, a Cristo me lo ha hecho Ya, ya cabezales, tú me digas, jinete, cuando tú me digas, jinete y cabezales ¡Vaya, chulada! ¡Vaya, qué bonito, qué bonito, lo bonito! Gracias, gracias Siempre hay que ver cabezales porque el chamaco ¡Ay, lo tiene que ver cabezales! ¡Ay, lo tiene que ver cabezales! ¡La tonta se le dio un resierro! ¡Vaya, lo tiene que ver cabezales! ¡Vaya, qué chulada de ese muchacho! ¿De dónde salió el muchacho, hombre? ¡No, nada, pero que ya! ¿Salió de su madre? ¿Salió de la... ¿Salió de la madre? ¿Salió de la madre? Sí, chichito, salió de su madre Pero es poca madre ¡Eso! ¡Ahí está este muchacho! ¡Qué hace la fada! ¡Qué bonito! ¡Vaya, ya, ya, señores! ¡Así estamos cerrando con broche de oro! ¡Ese es el Garipeo Ranquero! Garipeo 100% Ranquero ¡Muchachos que vienen por el gusto! ¡Por el gusto de estar! ¡Por el gusto de estar montando! ¡Sí! ¡No me han hecho la fuga de oro! ¡Buena, ya, ya! ¡Vaya, ya! ¡No me hiré! 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 ¡No, no me hiré. El primer domingo estará allí en Sorte, para los amigos también de Santiago de la Ciota, que está sufriendo. No, 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 no. Próximamente estarán de fiesta, allá en el 1 de septiembre, San Mateo y San Mateo, regale la mano de San Mateo. Y muchachos, gracias, 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 fíjate, que barro San Mateo se está, se lo está rizando. Y San Mateo, ahí está, le hace una jugada, le hace una levada ceruda. Vaya, que bonito, le hace otra el chabaco. San Mateo, garrón, tres veces, las revoluciones fuertes. Y ahí le hace la vacana, le hace, va a quedar una pinche cocina ahí en su casa. Vaya, que chile a la madre, estos lugares. Para que vean que no nos llamamos boditas, puras cocinas sin aire, cocinas sin humo. Ahí está el suelterito, el suelterito, el suelterito de cabeza, coca. Quiere decir gracias, oaxaqueño, onde anda. Así dice, así dice, goca, gracias, oaxaqueño, onde anda. Recuerden que el PRI quiere decir gracias, no, el PRI partida de los retos inhumanos. El Ips, quiere decir, y porta a mano de su salud. El PRI partida de los retos inhumanos. El Iste, el Iste, ah, le veo, vamos, vamos. Ahí están los maestros. La C quiere decir, siempre están pedos, para los maestros. Para los maestros, siempre están panzonas. El Iste, el Iste, el Iste quiere decir imposible solicitar servicio. Todo se tramita en el diálogo. Esto es el libro. Así dice, maestra, no vaya, maestra, no vaya Iste, no vaya Iste. Doctora, perdon, la don no está, jajajaja. ¡El aplauso, el aplauso que hace bonito! El, el, el cereza de tabac, el cereza de tabac. Con el lecio, el burro que está bien atrasado. El aplauso, me estoy pasando mucho, águenle cotorreo. eso no vayan a tabacan no